Hola, bueno pues en un reciente post del 14 de enero de este año les compartía parte de la historia del proceso de adopción de la llegada de nuestro hijo hace 7 años y les compartía especialmente esos días previos de su llegada de enero del año 2015. En ese post al final les escribí que en dos videos que espero hacerlos los más concisos posibles, parte 1 y parte 2, les iba a compartir episodios o partes de esa historia de la llegada de nuestro hijo que llena de tantas sentimientos, emociones, mi corazón y que definitivamente como les había escrito en otro de los posts partió mi vida en dos, en un antes y en un después. Pues les había dicho que ese primer video era hoy, 24 de enero, aquí está, no quise libretearlo, quiero hacerlo lo más espontáneo posible desde lo que salga de mi corazón, pero si quise, me gusta mucho escribir, si quise en este cuadernito registrar como los puntos claves de lo que les quiero compartir en este video para que no se me pase en nada y para hacerlo pues vuelvo y les digo lo más concreto posible. Espero llegue al corazón de muchos, les pueda servir para aquellas parejas o personas, matrimonios, esposos que están pensando en iniciar un proceso de adopción, que esa idea les ha rondado por su cabeza, pero que está lleno de temores, de miedos, de incertidumbres y no se han atrevido a tomar la decisión y dar ese primer paso, pues ese es el objetivo principal de este video. Pues lo primero que les quiero contar es que mi esposo y yo iniciamos el proceso de adopción de nuestro hijo en octubre del 2013, en octubre del 2013 erradicamos los documentos, la lista larga de documentos en una fundación privada de aquí de Bogotá, pero que obviamente está inscrita a la entidad competente en Bogotá, que es el Instituto a nivel nacional para toda Colombia, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y como Fundación de Naturaleza Privada, sin ánimo de lucro, igual que todas las demás que hay en Colombia, pues debe seguir los lineamientos y los directrices del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En ese octubre del 2013 erradicamos los papeles y fue como encender el carro. Me acuerdo perfectamente que ese día, cuando nos recibieron los papeles y ya quedó la erradicación, al salir del parqueadero de Fana, le dije a mi esposo, este carro se encendió, arrancamos y no lo vamos a apagar. En nombre de Dios, vamos a llegar hasta la meta en ese proceso. Los erradicamos en ese momento y el proceso continuó, iniciamos, les hablaré en otro video de todo lo que es el desarrollo del proceso y cada una de sus etapas, hasta llegar a septiembre del año siguiente, a septiembre del 2014. Es decir, 13 meses después, recibimos la notificación del Comité de Adopciones de Fana de que habíamos sido declarados aptos para ser padres. Ustedes no se imaginan las emociones, las alegrías, un hijo que llega por adopción es un hijo absolutamente planeado, planificado, esperado, deseado, anhelado, soñado. Bueno, o sea, son todas esas emociones y esos sentimientos juntos, así que recibir esa carta, donde después de todo un proceso, un proceso que sí genera también emociones, genera estrés, genera miedos, genera la presión propia de estar siendo evaluados de los talleres, de las terapias. Cuando nos llegó esa carta, fue una alegría inmensa. Fue decir, un paso más, un paso más. Recibimos esa carta y en ese septiembre del 2014, entonces ya sabiendo que en cualquier momento nos iban a hacer la asignación de nuestro hijo por parte también de ese Comité de Adopciones, iniciamos el proceso de decoración de la habitación, de comprar las cosas del bebé, de sacar la lista de todas las cosas que se requerían, de poder viajar, pues sin lo que les decía también el otro post, sin lo propio de un embarazo avanzado y las limitaciones para viajar, para salir del país, pudimos hacerlo y pude encargarme personalmente de alistar todas las cosas que se requerían para la llegada de nuestro bebé. Aparte, pues que desde el principio fue un niño absolutamente bendecido, recibió cantidad de regalos, hubo cinco baby shower, de eso les contaré también después. Y empecé, empezamos pues esa cuenta regresiva en la que ya veníamos, pero sí ya, sin tener ya la programación en la agenda y en el calendario de hoy tenemos terapia, hoy tenemos sesión de psicología, hoy tenemos sesión de trabajo social, sino que ahí sí prácticamente nos sentamos a esperar, a recibir la tan alelada llamada, esa que conocen todos los que han recibido, todos los papás que han recibido a sus hijos a través de la adopción, sentarnos a esperar a que nos llamaran a decir, su hijo ya nació. A orar, además, y a controlar esa ansiedad, porque en ese momento el tiempo se hace eterno, como que no pasa, cada día será hoy, será hoy, será hoy, o por lo menos les cuento desde mi experiencia de cómo lo viví yo. El último taller, que es el taller que se hace para padres, ya es de acuerdo al alineamiento del ICBF, después de que hemos sido declarados actos por el Comité de Adopciones, lo realizamos en ese noviembre del 2014, a finales del noviembre del 2014. Las diferentes familias, las diferentes parejas que habían sido declaradas actas por el Comité de Adopciones, hicimos ese taller. Ayer, me acuerdo que, fue un taller hermoso, luego les hablaré también de cada una de las etapas del proceso, y me acuerdo que mi esposo le preguntó a Adriana, la psicóloga de FANA, que si iban a haber más asignaciones ese año. Adriana le dijo que definitivamente era muy poco probable que nosotros recibiéramos a nuestro hijo en lo que faltaba de ese año del 2014, que ya sería en el año 2013. Yo tenía puestas todas mis ilusiones para ese año del 2014, fue duro, fue duro enterarme que nuestro hijo no pasaría esa Navidad con nosotros, pero bueno, era también sentirlo más cerca. Por otro lado, recuerdo que mi esposo me contó en el carro y lloré, me frustré, en mis proyectos estaba tener a mi hijo ya en esa Navidad, y para ese año nuevo, pero bueno, fue asimilarlo, es decir, cada vez falta menos tiempo. Para ese 24 de diciembre, nuestro hijo recibió regalos del niño Dios, y recuerdo perfectamente, esto se ha fijado como una secuencia de imágenes, como un video absolutamente grabado en mi cabeza, además, que lo he escrito, el testimonio, si ahorita estoy haciendo un libro, un libro de testimonio para nuestro hijo, que no sé si saldría al público o no, por ahora es un libro de testimonio, por eso se han fijado tanto las cosas en mi cabeza. Recuerdo perfectamente que ese 31 de diciembre del 2014, le dije a mi esposo, el 2015 es nuestro año, es el año de la llegada de nuestro hijo, y nos fundimos así en un súper profundo abrazo, y con toda la fe y con toda la esperanza puesta en ese 2015 por la llegada de nuestro hijo. Les había contado en ese post, que ese inicio del 2015, decidí arrancarlo en periodo de vacaciones. Yo dije, voy a pedir vacaciones, el comité de adopciones también estaba cerrado por diciembre, por la temporada normal de Navidad y de principio de año, decidí arrancar en vacaciones, porque era una forma como de acortar el tiempo, acortar camino para ese encuentro con nuestro hijo. Pues estuve en vacaciones, estuve en Neiva, de donde soy, de donde es mi familia, y regresé, me acuerdo, a trabajar un martes 20 de enero del año 2015. Para esa época trabajaba con lo que hoy es Queralti, con la organización Sánitas, y trabajaba como abogada de la clínica Colsanitas. Me acuerdo que ese martes fui a trabajar, eran los días solidados propios de enero, en esta ciudad de Bogotá, en los que estamos viviendo esos días. Fui a trabajar, era un martes 20 de enero, tenía súper claro que al día siguiente, martes 21, iniciaban nuevamente las sesiones del comité de adopciones, y ahí empezaba como mi primer cartucho, mi primera esperanza, será que mañana nos van a hacer la asignación de nuestro hijo, era como un conteo regresivo para mí. Fui a trabajar ese martes 20, fui a trabajar ese miércoles 21, sabiendo que ese día se reunía el comité, trabajaba aquí cerca de mi casa, en la clínica Reina Sofía, en Bogotá, pero también cubría otras clínicas de clínica Colsanitas, entre esas la clínica universitaria Colombia. Entonces, ese jueves debía ir a la clínica universitaria Colombia a trabajar desde allá. Recuerdo que me fui ese día en la mañana para la clínica, estuve trabajando casi todo el día allá, como a las 2 de la tarde ya me regresaba nuevamente para mi casa a almorzar, y para salir para la otra clínica que me queda acá cerca de la casa, que es la Reina Sofía. Antes de salir de la clínica Colombia hablé con una amiga, una amiguita que nos ayudó mucho en el tema del proceso, y que de hecho fue el primer ángel en el camino que nos hizo el contacto con Fana, con Sangrita, me preguntó que cómo iba, pues le conté, estuvimos hablando de nuestro hijo, de la espera, de que se aproximaba la llegada, ta, ta, ta. Fue lo último, antes de salir de la clínica Colombia fue como con la última persona que estuve hablando, y ya me subí al taxi y me vine para la casa. Recuerdo que venía en el taxi, estaba haciendo un sol súper fuerte, de esos soles de enero, venía para la casa a almorzar y a salir para la otra clínica, estaba haciendo un sol tan, tan, tan fuerte que me estaba empezando a doler la cabeza, y me tuve que como que recostar en el asiento del taxi para que no me doliera la cabeza, pero también pensé que sol tan lindo, esto es un buen preludio. Venía pensando que el comité había sido el día anterior, ese miércoles, y que no nos habían llamado, dije yo, porque normalmente las llamadas las hacen, el comité se reúne en la mañana, y las llamadas las hacen el miércoles en la noche. Yo dije, no nos llamaron, no fue esta semana, no importa, pero ya empiezo el conteo regresivo para la semana siguiente, para el próximo miércoles. Si no fue este miércoles, podrá ser el próximo miércoles. Llegué aquí a la casa, almorcé, iba subiendo las escaleras para irme a cepillar los dientes y para salir para la otra clínica, iban a ser casi que las 3 de la tarde. Recuerdo que la niña que nos apoya aquí en la casa, que Pilia, la que mi hijo le dice enana, estaba en el segundo piso, y recuerdo perfectamente que ella es de la costa y habían colgadas unas pijamas de tiritas en la cuerda. Y le dije, Pili, pero esas pijamas de tiritas no las van a ser aquí en Bogotá. Entonces le dio risa y le dije, será, la iremos a llevar a Neiva cuando llegue Matías. Le dije yo eso. Subí, estaba a punto de cepillarme los dientes cuando el celular que estaba cargando, en mi mesita de noche, ustedes dirán, tanto detalle, pero es que lo tengo absolutamente grabado, el minuto a minuto, el segundo a segundo en mi cabeza, incluso pañuelito por si lo necesito. Recuerdo que mi celular sonó, salí del baño a contestar. Contesté a nosotros y nos habían dicho que Elena, la directora de PAN, llamaba de un 315, pero esa era una información que nos habían dado desde el año pasado, o sea, a mí me había olvidado el tema del 315, y yo vi un número desconocido y contesté. Cuando contesté, ella me dijo, Ivonne. Cuando ella me dijo, Ivonne, yo automáticamente reconocí su voz. La mente humana es súper rápida. Supe que era Elena y supe que si Elena me llamaba, era para decirme a mi hijo. O sea, no había otra razón para que Elena me marcara en ese momento. Entonces yo le dije, sí, hola Elena, soy Ivonne. Ya mi corazón empezó, pum, 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 o sea, ya me aceleré completamente. Recuerdo perfectamente que las palabras que ella me dijo fue, Ivonne, ya nació tu hijo, es un niño de dos meses, pesa tanto, mide tanto, es un niño súper alegre, es un niño muy besueño, divino, te felicito. Ella lo primero que me dijo, me devuelvo un poquito, no fue de dos meses. Ella lo primero que me dijo fue, nació tu hijo, pesa tanto, mide tanto, cuando ya me dijo, de dos meses. Porque en realidad nosotros estábamos esperando un niño mayorcito, un niño de más de seis meses. De hecho, toda la ropa que le habíamos comprado y que le habíamos traído y lo que nos había regalado la familia era de nueve meses en adelante. Recuerdo que en Sanitas una compañera me regaló una pijamita de seis meses y yo dije, esta pijamita tan chiquita no le va a servir. Y me dio pena realmente decirle, oye, cámimela, no fui capaz, me quedé con la pijamita. Y resulta que era la única pijamita que tenía que le iba a servir para un bebé de dos meses, casi tres. Cuando mi hijo tiene dos meses, yo como que me choqué, me choqué y empecé a gritar, a gritar como una loca, o sea, a gritarle la emoción. Gritaba, pili, pili, pero no le decía por qué. Yo estaba en el tercer piso, pili estaba en el segundo y ella me decía, ¿qué le pasa? ¿qué tiene? ¿qué le pasó? Ella pensó que había sido una mala noticia, una noticia catastrófica, pero yo no me podía controlar. Elena entonces me dijo, ¿qué te pasa? ¿estás bien? ¡cálmate! Yo ya ahí como que me calmé, me senté en la cama, me dijo, ¿estás bien? ¿estás en tu casa? Porque ella dice que es parte del protocolo de preguntar, porque hay personas que están en la calle, que se pueden accidentar si van manejando el carro, que si van caminando o se pueden chocar con algo, se pueden caer, o sea, ustedes no se imaginan el mar de emociones en ese momento. Yo le dije, sí, Elena, tranquila, estoy en la casa, déjameme tranquila, hice un momento, tomo agua. Y ya empecé como que, Dios mío, nació mi hijo, nació mi hijo. Recuerdo que ella me dijo, ¿estás con tu esposo? Yo le dije, no, mi esposo no está, ya le voy a avisar. Ella me dijo, regáleme una llamada cuando él esté contigo, que hay varias cosas que les quiero decir a los dos. Me dijo, ¿cuándo quiere recibirlo? Y yo le dije, ya, hablo con Diego y vamos ya por él. Entonces ella le dio risa y me dijo, no, no se puede, hay varios papeles que firmar, debemos seguir con el proceso y las entregas las hacemos los lunes. Entonces sería la entrega el lunes próximo, que era un lunes 26 de enero. Yo le dije, ok, me acuerdo que me dijo, ¿quieres que te envíe una foto del bebé? Es divino. Yo le dije, no, no, no quiero, no quiero, quiero que esto sea como la llegada de cualquier hijo. A ti no te mandan fotos después, no es como un catálogo en el que tú lo hayas chequeado. Quiero que sea la sorpresa del encuentro, de ese nacimiento para nosotros, porque es el nacimiento de nuestro hijo, el encuentro, y que ese sea el momento de esa conexión con él, no quiero ver fotos. Ella me dijo, es súper risueño y hablador, si quieres, ahora voy hasta donde están las cunitas de los bebés, te hago una llamada y te lo pongo para que le hables. Yo le dije, sí, por favor, y me llamas cuando llegue tu esposo. Le dije, listo. Yo colgué, recuerdo que colgué el teléfono y me arrodillé al lado de la cama. Me arrodillé a darle gracias a Dios. Y a la virgencita, a la que le había clamado, las que son personas muy cercanas, saben todo lo que anhelamos y clamamos la llegada de este hijo. Y lo primero que hice fue arrodillarme, a orar, a dar gracias. No podía creer la noticia. Y llamé a Diego. Obviamente fue la primera persona que llamé. Me temblaban las manos, no podía ni marcarle, pues. Y él no me contestó. Resulta que él estaba en una reunión. No me contestó. Y yo, bueno, ahora me devuelve la llamada, pero yo estaba con la ansiedad más grande. Le marqué entonces a una de mis hermanas, a la madrina de Matías, y le conté. Ya nació nuestro hijo, ya llegó Matías. Le dije, y ella, se puso a llorar. Bueno, o sea, todo lo que eso generó inmediatamente. Ella les contó en el grupo de la familia, el celular. Empezó a sonar una cosa loca. Yo no podía parar de llorar y de agradecerle a Dios. Le conté también a una de mis amigas, compañeras cercanas, pues, amiga de Sanitas. Y, pues, ya, por supuesto, en Sanitas todo el mundo se enteró. Pero eso fue como una noticia que, mejor dicho, voló, voló. Mi celular, inclusive, se me bloqueó porque entran mensajes, entran llamadas, entran mensajes, entran llamadas. Era una cosa impresionante. Yo era lloré y era tratando de asimilarlo. O sea, no lo podía creer, no lo podía creer y no podía creer que tuviera dos mesesitos. Le daba gracias a Dios y le daba gracias a Dios. Después, al rato, me llamó Elena, me timbró y vi que era Elena. Yo, obviamente, con la primera llamada, grabé su número. Me dijo, aquí estoy, háblale. Yo empecé a hablarle. O sea, las conexiones en adopción son conexiones que no son de este mundo. Definitivamente estoy. Cada vez que conozco más historias de adopción, porque además me he comprometido con este tema y he venido formándome, no solo como abogada que lleva procesos de adopción, sino en poder brindar a las familias un acompañamiento, una asesoría, una escucha, poder revisar dudas, mitos, tabús. Y ha sido como un proceso permanente de formación en este tema. Y la gran parte de la formación ha sido a través de las experiencias y los testimonios de otras familias. Y pues de expertos también en este tema de adopciones. Y todos coincidimos en lo mismo. Es una conexión. O sea, en un parto natural es lo maravilloso. Aquí es lo maravilloso, obvio, pero definitivamente hay magia. Hay cosas que no les puedo describir. Que no sé cómo describirlas. Que no tengo palabras para describirlas. Yo le empecé a hablar. Empecé a hablar por teléfono. Le decía, pues, mi bebé, mi muñeco, soy tu mamá. Te amo, te he esperado. O sea, todo lo que ustedes quieran imaginar. Muñeco precioso. Aquí está mamá. Ya voy a ir a encontrarte. Ya vamos a estar juntos. Ya yo no sé qué. Y este chino ha empezado a hablar una cosa loca. Hablaba, hablaba, hablaba. Me contestaba. No se callaba. Y Elena me decía, tú vieras cómo se mueve. Cómo mueve las manitos y cómo mueve los pies. Entonces, fue demasiado, fue demasiado todo. Fue demasiado mágico. Fue como ir al cielo y volver. Dios mío. Yo estaba viviendo la plenitud total. Estaba viviendo el cielo y la tierra en ese momento. Diego me llamó. Después de que colgué con Elena. Ya eran más o menos las cinco de la tarde. Diego me llamó. Porque yo le volví a marcar. Y entonces, yo creo que diría. Y voy marcándome dos veces. Porque me está insistiendo tanto. Entonces, me devolvió la llamada. Cuando yo le contesté lo primero. Que él estaba en una reunión. Estaba en una reunión con más gente allí. En su empresa. Le dije. Nació nuestro hijo. Tiene tantos meses. Mide tanto. Pesa tanto. Elena está esperando que tú vengas para que le hagamos una llamada juntos. Él me dice que él quedó en plop. Quedó plop. Cada persona pues reacciona diferente. Y la respuesta frente a sus emociones es diferente. Diego me dice que él quedó en ceros. O sea, bloqueado. Le acabó la gasolina. Se quedó en la reunión. Le dieron. Don Diego. ¿Qué le pasa? Él dijo. Me tengo que salir de la reunión. Se cancela la reunión. Se salió de la reunión. Ahí van a escuchar los pies. Porque ahí viene arrastrando Federico sus patitas por la madera. Se salió de la reunión. Se fue para su oficina. Y él. En su oficina. Como que se quedó pensando en la gran responsabilidad. Lo que implicaba. Era papá. Le dio miedo. Le dio temor. Dijo. Dios mío. ¿Qué es esto? Soy papá. No lo puedo creer. Y se atacó a llorar. Se atacó a llorar. En su oficina. Quedó como tan choqueado. Que se vino en pico y placa. Ese día el carro tenía pico y placa. O sea, podía salir de su oficina después de las siete y media de la noche. Por las restricciones de movilidad y tránsito que hay en Bogotá. Y a pesar de que estaba en pico y placa. Se vino. Llegó a la casa. No lo paró ningún policía. Llegó sobre las seis de la tarde. Cuando él llegó yo ya había, digamos, interiorizado más el tema. Ya estaba más calmada. Ya había controlado toda esa lluvia de emociones de ese primer momento. Yo lo sentí cuando llegó. Iba subiendo las escaleras. Yo salí del cuarto a recibirlo. Yo ya había dejado de llorar. Pero tenía esos ojos, mejor dicho, súper hinchados. Como dos melones. Y rojos. Y salí a recibirlo. Lo abracé. Le dije, nació nuestro hijo. Y este hombre se ha atacado a llorar. Pero una cosa. O sea, se desvaneció. Se desvaneció completamente. Que se me fue al piso. De que lloraba. Y lloraba. Ay, Federico. Y lloraba. Una cosa impresionante. Ya después se controló. Nos controlamos los dos. Empezamos a hablar de los planes. Inmediatamente llamamos entonces a Elena. Elena ya nos dijo, pues, qué talla de pañal era el bebé. Qué leche. Que necesitaba que le lleváramos al día siguiente. Que era importante que le pudiéramos llevar algo ya, pues, como con nuestro olor. Para que el niño lo tuviera todo el fin de semana y se fuera como familiarizando con nosotros. Que al otro día nos esperaban en Fana. Nosotros le dijimos también que si nos podía regalar algo del bebé. Un babero, un bodio, una camiseta para poderse la traer a nuestro perrito, a Federico. En ese momento Federico tenía casi cuatro años y pues era el niño de la casa. Para que él también fuera familiarizándose al olor del bebé. Y así pasó. Obviamente esa fue la primera noche sin dormir. Yo no pude dormir. Dormía de 20 minutos de media hora y me despertaba y pensaba mil cosas. Y armaba todos los planes, los sueños, los todos. No dormí, no dormía. Y viene una secuencia de noches sin dormir que después les contaré. Porque duré casi ocho días sin dormir hasta que ya entré en, casi me enfermo. Y entré casi en depresión hasta que quedé fundida. O sea, dije qué mala mamá soy. Pero luego entendí pues que era toda la reacción del cuerpo y de la necesidad de dormir. De todos esos días que llevaba durmiendo casi nada. No dormía más de una o dos horas en la noche. Esa fue la primera noche. Empezaron mis noches sin dormir. Esa noche no dormimos. El otro día me fui para la oficina. En la oficina, en la clínica, pues ya todo el mundo sabía. Eran felicitaciones, eran abrazos. Eran regalos porque nos llevaron más regalos ese día. Hablé con mi jefe. Empecé entonces a hacer la entrega del cargo desde ese día. Pues porque salía licencia de maternidad. En Colombia la licencia de maternidad es plena. Es como la de un parto biológico. Entonces salía, en esa época eran cuatro meses y medio el término de la licencia de maternidad. Entonces salía la licencia, o eran cuatro meses. Bueno, ahora son cuatro meses y medio. Creo que eran cuatro meses todavía no estaba la reforma. No lo recuerdo. Salía licencia de maternidad. Bueno, en otro video les cuento. Sabía que salía la licencia de maternidad. Por la tarde mi esposo me recogió y nos fuimos para Pana. Le llevábamos una cobijita a la decoración de Mati. Como les he contado, de toda su habitación fue de mono y de toda su ropita. O sea, todo lo que conseguimos de mono se lo compramos. Le llevamos una cobijita de mono y un peluche. Es primera cobijita también de mono. Perfumado con el hormigo. Yo había dormido con ese peluche esa noche y con la cobijita arrunchándola para que él sintiera. Pues había dormido, entre comillas, me había acostado con la cobijita y con el peluche para que él sintiera mi olor. Nos fuimos para Fana. Nos hicieron firmar ya ahí unos primeros documentos. Lo dejamos. Pero fue durísimo. Fue durísimo para mí tener que salir de Fana y no poderme traer el bebé. Me acuerdo que estábamos sentados en esa sala con la abogada y con Elena. Y yo quería salir corriendo e irme hasta donde estaban las cunitas. Y, entre comillas, robármelo y llevármelo y decirme, no, ya no me lo quitan. Yo no espero hasta el lunes subirme al carro con él y arrancar. Era una sensación de impotencia, pero también de esperanza, de impotencia, porque me lo quería traer ya. O sea, yo no concebía ir a Fana sabiendo que ahí estaba mi hijo y no poder ir a cargar a mi hijo, ir a abrazar a mi hijo, ir a traerme a mi hijo. O no lo concebía. Pero también era la esperanza de que ya solo faltaban tres días para poderlo tener definitivamente. Nos dieron el body. En alguno de los posts está también en mi Instagram, arroba, Ivonne Legal Coach. Nos dieron un bodicito azulito, una cosita diminuta para que Federico lo uriera. En unas fotos está ahí jugando con el bodicito, con el olor del bebé. Nos vinimos para la casa, salí del carro, pues ya no atacaba, llorando, pero sí con las lágrimas de no poderme traer el bebé. Pero también con la esperanza de que solo faltaban tres días. Entonces, iba calma, iba paciencia, iba fe. Ya este regalo es para ti, este regalo es tuyo, espérate tres días más. Nos vinimos para la casa, recuerdo que ese viernes, por la noche, entonces nos fuimos a comprar las pacas de pañales, a comprar los pañitos, a comprar la leche. La noche anterior, la habitación de Matías estaba toda lista, o sea, la noche del jueves cuando habíamos recibido la noticia ese día. Pero Diego, después de que hablamos con Elena, de que nos calmamos, de que todos sacamos el inventario de que teníamos y que nos faltaba, entonces empezamos que le tenemos que comprar de ropa porque el bebé no tiene ropa. Entonces, la cunita estaba tapada con una sábana, Diego le quitó la cobija, lo mismo la mecedora, pusimos el móvil, le pusimos las pilas, sacamos la sillita, al lavar entonces la tina donde le íbamos a bañar, a ponerle tina, a ponerle pilas porque era una tina que le hacía masajes que le había regalado una tía. Bueno, en fin, como esto que estaba aquí, como en el congelador, en stand-by, venga, reactivámoslos todos y fue como una lluvia de magia y de estrellas, pues retomando todo lo de la habitación del bebé y alistando todas las cosas. Fuimos y compramos los pañales, la leche, los pañitos, esa noche pues fue la segunda noche también sin poder dormir, sin poder dormir cero, con la ansiedad, con la emoción, con las ganas de verlo, de ya poderlo tener entre mis brazos, de imaginármelo como era, como era su carita, como eran sus orejitas, como eran sus ojitos, que estuviera bien, que como decimos todas las mamás, que no le faltara ni una uñita, que al recibirlo, poderlo revisar por todos lados completamente y soñaba con él, pero era como sentir, Dios mío, esta etapa de sueño, porque había soñado muchísimo con él, esta etapa de sueño ya va a culminar, ahora sigue la etapa de la realidad, de poderlo tener conmigo. La familia entonces empezó a programarse para venir, ese día viernes llegó la familia de Neymar por el lado de mi esposo, llegó también mi familia al apartamento de mi hermana que vivía aquí en Bogotá. Una de las cosas buenas de estas fundaciones privadas o de los pluses que te permite ir a un grupo grande a recibir los niños, bueno ahora por pandemia pues las condiciones han cambiado completamente, pero nosotros fuimos a recibir a Matías con un grupo de más de 20 personas, con bombas, con regalos, bueno eso es parte del segundo capítulo, de la segunda parte de esta historia, el tema es que llegó la familia, la casa se llenó, empezaron a llegar flores desde ese sábado, más regalos todavía para el niño, al día siguiente nos fuimos con Diego ese sábado a comprar cosas para el bebé en una almacén de acá en Pepe Ganga, lo que nos faltaba con la lista, comprar ropa pequeñita porque no teníamos, o sorpresa que íbamos nosotros con el carrito cuando una de mis hermanas, la madrina de Matías, iba con otro carro igual de lleno de ropa que nosotros, entonces empezamos pues a validar qué ropa le llevaba a ella, y qué ropa le llevábamos nosotros, la ropa chiquita pues porque era, nos dijeron compre letalla, nos dijeron, me había salido una alerta de batería, ya lo supe, nos dijeron compre letalla de los seis meses en adelante, y bueno, así transcurrió ese fin de semana, les cierro hasta hoy, sábado en la noche, con la casa llena de gente, con la familia aquí, empezar a lavarle toda la ropita, a listar la pañalera, a esterilizar teteros, a todo lo propio que se hace para la llegada ya de un inminente, de un bebé, en el próximo capítulo que es el 26 de enero, o sea dentro de dos días, el próximo miércoles les contaré la segunda parte y ese momento de la llegada. ¿Qué les iba a decir? Por día hoy, fue un lunes, fue un lunes a las 11 de la mañana que recibimos a nuestro hijo, por fecha un miércoles 26 de enero, y esa parte se las contaré en el segundo capítulo de hoy.